Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo minores Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a cómo sacar un nuevo conjunto o un nuevo traje coleccionable que acaba de salir el día de hoy obviamente te voy a decir cada paso que requieres para sacar este y no olvides dejar ese hermoso like me ayudarían muchísimo y también suscríbete a este hermoso canal y ahora sí vamos a empezar con este gran vídeo Bueno ahora sí vamos a empezar con este gran vídeo y primero que nada es este traje que están viendo en pantalla tipo Red Dead la verdad es un traje de pirata que se ve espectacular y lo vas a poder obtener muy fácil haciendo los pasos que ahorita te voy a mencionar pero primero que nada antes tienes que ver este mapa encontramos 30 locaciones en las cuales vamos a poder encontrar lo que es las cajitas o los cachos de este traje obviamente no hay que ir a todas tenemos que ir solamente a 7 ubicaciones pero ahora te doy un dato cada día vamos a poder ir a una diferente por decir el día de hoy ya tenemos la que es ahorita la van a estar viendo en pantalla en qué locaciones por si ustedes ya quieren ir a tomarla y es en esta parte de aquí cada día que va pasando obviamente la vida real va a ir cambiando este obviamente por decir mañana va a ser otra ubicación tú lo puedes hacer los 7 días seguidos o cuando a ti se te plazca por decir hoy haces una pasado mañana haces otra luego los 3 días haces otra y así consecutivamente pero obviamente esta va a ir cambiando y las vamos a tener en las 30 ubicaciones que acabas de ver en el mapa anterior actualmente pues ya te acabo de señalar en qué parte tenemos lo que es la primera por si tú quieres ir ahorita ya a tomarlo obviamente si quieres que te siga subiendo estos vídeos no olvides dejarme tu like y comentar pues ahí abajo y obviamente pues cada día te voy a estar sacando un vídeo de donde recoger estos pues si como ropa porque si hay que juntar como los 7 cachos de ropa para armar lo que es ya completamente el conjunto por aquí ustedes van a ver bueno van a oír más que no van a oír y van a ver esta cajita y es ahí donde tienen que ir la van a recoger y pues obviamente les va a dar lo que es el rp y hasta 20 mil dólares de pues nos va a dar 20 mil dólares si juntamos las 7 son 140 mil dólares pero obviamente ha habido coleccionables en los cuales nosotros mientras más vamos juntando más dinero nos va dando entonces esperemos que nos dé una buena modificación de dinero pero pues 140 mil dólares pues nos viene bastante bastante bien más que nada vamos a saber mañana en el segundo día a ver si esta cantidad de dinero aumenta y pues también el rp lo bueno que nos da un poquito no es mucho pero poquito siempre nos ayuda y ahora sí mis cracks yo creo que hemos llegado a la parte final de este vídeo recuerda bueno te vuelvo a recordar si quieres que te siga sacando lo que es para conseguir este conjunto no olvides dejar tu like y ponerlo ahí en los comentarios y ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima en otro vídeo adiós adiós adiós